Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa de Realidad Líquida. Bueno, nos vamos a presentar, como siempre, quienes hoy los acompañamos, Daniel, Jacqueline, Carlos... Buenas tardes. ...y quien les habla, Claudia. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, vamos a presentar el tema. Hoy vamos a hablar sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado, tema que creemos que no podemos dejar de hablar ningún día, para mantenerlo absolutamente vigente hasta que aparezca, con vida, obviamente. Y la incansable tarea de los medios de comunicación para distorsionar y esconder la verdad de este caso. Porque creemos también que se está manipulando la opinión pública a partir de un montón de pistas falsas, de manipulaciones, que ahora, bueno, Daniel va a enumerarlas. En principio, no sé si quieren primero enumerar las pistas falsas para pasar a la editorial o a la inversa. Me da lo mismo, o sea, son parte del tema. Bien. Vamos con la editorial. Vamos con la editorial y después enumeramos las pistas falsas de los medios de comunicación. Bueno, la violencia es cotidiana. Violencia es mentir. Y hace 49 días que nos mienten sobre Santiago Maldonado. 49 días que siembran pistas falsas desde los medios, desde el gobierno. 49 días que niegan lo que es evidente con la ayuda del aparato mediático. Violencia es reprimir. Violencia es arrestar. Violencia es desaparecer. Y hace 19 meses que nos reprimen y nos arrestan. Y hace 49 días que nos desaparecen. Violencia es violar la constitución, las leyes, los protocolos. Y todos los días se viola la constitución, las leyes y los protocolos. Nuestra democracia está en riesgo. En enero de 2016 fue detenida Milagro Sala. La forma y el motivo de la detención fueron criticados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Han calificado la detención como ilegal y arbitraria. Pero Milagro Sala sigue presa. Las leyes nacionales e internacionales que protegen no han sido cumplidas. El 1 de agosto de 2017, la comunidad mapuche Cuchamén, en el contexto de una protesta por sus tierras usurpadas sobre la Ruta 40, son reprimidos violentamente. Con ellos estaba Santiago Maldonado, un joven artesano bonaerense sensibilizado por el problema mapuche. La Gendarmería Nacional, bajo la dirección de Pablo Nocetti, segundo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, reprime violentamente esta protesta usando sus armas legales, pero también piedras, palos y hachas. Y entran ilegalmente, esto es, sin orden judicial, a territorio mapuche, persiguiendo a las personas que participaban de las protestas, entre ellos Santiago Maldonado. Es a partir de ese momento, 1 de agosto, hace 49 días, que nada más se sabe de Santiago Maldonado. A partir de ese momento, Santiago Maldonado es un detenido desaparecido. Estos hechos narrados son hechos objetivos, y los son por la simple razón de que están documentados en imágenes. Y es voc populi que una imagen vale más que mil palabras. La represión al pequeño grupo formado por los mapuches, y quienes los acompañaban, entre ellos Santiago Maldonado, fue llevada a cabo por una cantidad de entre 40 y 130 gendarmes, represión que resultó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Su privación ilegal de la libertad, efectuada por agentes del Estado, seguida por la negativa a reconocer su arresto y el ocultamiento de su paradero, la sustracción de Santiago Maldonado de la protección de la ley, constituye el delito de desaparición forzada, delito imprescriptible, permanente, y que está contemplado en el derecho internacional. Es lo que cometió el Estado Nacional con Santiago Maldonado. La Convención sobre la Desaparición Forzada de Personas de la ONU tiene en nuestro país rango constitucional, y existe un protocolo procedimental para aplicar en caso de que ello sucediera. Pero nada de lo que establece ese protocolo ha sido respetado en este caso. No fueron atendidos los pasos a seguir o fueron aplicados tarde o mal. Desde el día uno de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el gobierno central, el poder judicial y el formidable aparato mediático que los acompaña, negaron el hecho primero. Luego, cuando era evidente e innegable que el hecho existía, comenzaron una campaña para, por un lado, culpar a los mapuches, desacreditar a la víctima, a su familia ya llegados, a sembrar vistas falsas sobre su paradero y una larga lista de etcétera. Y así han pasado 49 días en los que no sabemos qué pasó, quién le pasó, dónde está Santiago Maldonado. 49 días en los que hemos pedido, gritado, exigido por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y lo único que hemos obtenido a cambio ha sido mentiras evasivas y represión. Pedir por Santiago Maldonado se ha convertido casi en un delito. Hablar de él, pedir por su aparición con vida, habilitan delación, amenazas, hostigamiento y represión. 49 días en que la democracia, en que ya venía siendo avasallada, está siendo violada y precarizada, como nuestras libertades y derechos, como no había sucedido desde 1983. Los que no pensamos como el gobierno somos descalificados, estamos permanentemente bajo sospecha. Las fuerzas de seguridad nos paran en la calle, entran en las escuelas, nos hostigan, nos requisan. Vivimos en un estado policial de facto, en tanto todavía no sabemos dónde está Santiago Maldonado, qué pasó con Julio López, de quien nada se sabe de los niños, y Milagro Sala sigue presa. Los derechos humanos, bien, gracias. Yo quisiera acotar un pequeño detalle que se nos pasa por alto a todos, y es que la acción de fuerzas federales en ese contexto es contra la constitución de la provincia, porque no pueden actuar fuerzas federales si no es un conflicto federal. Bien. Gracias por la acotación. Bueno, después de esta editorial uno ya no sabe qué agregar. En principio... Hay mucho para agregar. Sí, ni hablar, ni hablar. Me gustaría que Daniel haga el reconto de las pistas falsas que ha ido sembrando los medios de comunicación para distorsionar la verdad de este caso. Bueno, son varios los bulos que se han ido tirando. Desde el viaje a Entre Ríos, que lo levantó en una camioneta o en un camión, el video donde aparece comprando una persona parecida, que después sale el mismo que aparece en el video, a desmentir que él no es Santiago Maldonado. El asalto a un puestero de Benetton, el 21 de julio, que el mismo puestero después desmintió que él no hirió a nadie, porque hablaban de que había sido herido, y que después las muestras de ADN dieron que no era Maldonado. El viaje a Chile, según que dicen que había viajado clandestinamente. Que habían encontrado a un joven muy parecido, ¿no? Sí. Un viaje a Mendoza. Un viaje a Mendoza, hubo un allanamiento. La acusación a la familia de falta de colaboración, cuando la familia estaba aportando todos los datos necesarios para que quien no quiera encontrar a un familiar que desapareció. Que era militante de las FARC, que fue asesinado en Chile, que pasó a la clandestinidad, toda una serie de fantasías. Que han ido tirando para, en vez de enfocarse en la investigación, tratar de hacer zafar a gendarmería, que es la que efectivamente está acusada, el gobierno nacional está acusado de desaparición forzada de personas. Y creo que salió alguna pista más últimamente. Sí, estaba un matrimonio que lo llevó hasta Río Grande, si no me equivoco, y que aseguraban que era él. Después, unas fotos... La aparición, aparentemente, de un cuerpo en el río de Chubut, que nunca apareció realmente, pero bueno, estuvieron un día entero hablando de un supuesto cuerpo. Y antes de eso, unas fotos recorrieron las redes de un cadáver en una morgue. Ya desde el BAMO es una cuestión absolutamente ilegal fotografiar a alguien... Y morbosa. ...más allá de eso, en una morgue, asegurando que era Santiago Maldonado. Todo eso, descartando un aporte concreto que podía haber hecho, que se lo niegan, se lo siguen negando, el técnico... Esperate. Ariel Garbats. Ah, el perito, sí. El perito que de entrada dijo que podía ubicar la llamada, haciendo triangulación fina, no me acuerdo si ese es el término, que se localizó la antena, se localizó el celular cercano a esa antena, en territorio argentino, que se podían localizar todos los celulares de los intervinientes en el... Sí, de hecho... ...en el allanamiento ese. De hecho, me parece importante esto que traes, Daniel, y hay que contarlo. De hecho, ese peritaje lo hizo, porque en principio él iba a ser perito... De parte. No, perito en la causa. Como creyente. Como creyente. No lo aceptaron el juez ni la fiscal. Entonces, ellos mismos le dijeron que se presentara como perito de parte. De hecho, así lo hace, pero tampoco le aceptan ser perito de parte, a pesar de que ellos mismos se lo dijeron. Hasta que no presente un certificado de idoneidad. Idoneidad que está absolutamente probada por él. Él ha sido perito de tanto oficial como de parte en varios casos resonantes. Uno fue el de Pablo... Ferreira. Ferreira. Sí, 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 sí. Mariano Ferreira. Mariano Ferreira. Mariano Ferreira, sí. Que ubicaron en el celular. Y hay gente presa por ese peritaje. Y él está en la lista de la Corte Suprema de peritos a llamar cuando se tiene un problema con... Bueno, justamente por eso digo que es importante, porque uno está hablando de todo tipo de engaño y manipulación que han hecho los medios. Y esto en este punto, digamos, no tiene tanto que ver los medios, pero sí queda clara la intención, en este caso del Estado, de desviar y de trabar la investigación. Porque de hecho este señor ha hecho el peritaje igual y tiene los resultados. El punto es que no es recibido ni por el juez ni por la fiscal. Entonces, él no puede presentar esas pruebas a nadie y obviamente no las va a decir hasta que el juez no lo reciba. Entonces, esto es una información que se desconoce y es fundamental para la causa. Recordemos que el celular fue activado durante 22... Lo llamó el amigo al día siguiente y alguien atendió durante 22 segundos sin decir palabra. Por eso es que fue ubicado el celular, por esa llamada que hizo el amigo a la que nadie respondió. Igual, perdón, que... Igual hay un peritaje que hizo la Policía Federal sobre los celulares de los que supuestamente participaron. De los géneros. Y recuperaron los WhatsApp de muchos de ellos y está probado que estaban ahí. Lo que estaban haciendo, o sea, conversación propia. Yo le digo al otro que estoy acá, agarramos a uno. O sea, esto podría ser complementado con una investigación a fondo, como las hace Ariel Galvás. Y eso se le está negando a la familia saber qué pasó con su hijo, con su hermano. Sí, a ver, tomando lo que está sucediendo el día de hoy, me parece que tiene que ver, digo, corriéndonos del tema de cómo se informa todo este caso, hablar estrictamente, como decíamos, de esto del peritaje. Porque hoy, en principio, tenían que declarar varios miembros de la comunidad mapuche. Cuatro. Cuatro miembros de la comunidad mapuche. Y estaba estipulado el miércoles hacer un allanamiento en todo el predio, con todas las partes, etcétera, digamos de forma prolija. Cosa que no sucedió. Bueno, sí, hoy a las cinco de la mañana se encontraron sin previo aviso, con no sé qué cantidad, 300, 400 gendarmes, policía, prefectura, helicópteros, perros. Policía aeronáutica. Policía aeronáutica, allanando toda la comunidad mapuche. Obviamente, no hubo, los mapuches no fueron a testiguar. No dejaron entrar a Sergio Maldonado. Exactamente, a eso iba. Y tanto Sergio Maldonado como su abogada, que... Los organismos de derechos humanos y la prensa. Y la prensa, no se les permitió el ingreso, ¿no? Y ponele, digo, vamos un poco más lejos, que a los organismos humanos, a la prensa, para preservar, por lo que fuere, no se les permita el ingreso. Pero, en el caso de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago y su abogada, como querellantes, tienen el derecho a controlar la producción de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Si aparece alguna prueba en ese allanamiento, ellos tienen el derecho constitucional de estar ahí y ser testigos de ese peritaje y de esa prueba. Cosa que se les negó, absolutamente. Y las fuerzas de seguridad tienen la obligación de que haya testigos cuando se produce la prueba. Exacto. El hermano de Santiago Sergio fue lo primero que dijo cuando no lo dejaron entrar, que tenía miedo de que pusieran el cuerpo de su hermano en territorio mapuche para desligarse de la responsabilidad y culpar a los mapuches. Que, en definitiva, tiene que ver con poder desalojar a los mapuches de esas tierras. Una reflexión corta. Bueno, si uno le quiere encontrar alguna lógica, esto tiene que buscar dentro de todos los argumentos que están dando vuelta alrededor de esta situación. Cuando se habla de los mapuches y de la RAM, de la resistencia ancestral mapuche, y se habla de que este grupo tomaría la forma de un grupo armado, que tiene relaciones con la FARC, que tiene relaciones con la guerrilla kurda, y todas estas fantochadas que se ponen sobre la mesa. Los proveen de Cerrucho, de Martín. Claro, claro. Y por eso andan con una onda los chicos ahí, tomando la ruta. Bueno, si uno contextualiza con todo esto y a su vez lo compara con otros tipos de manejos de la información que se hacen en relación a otros temas, se da cuenta que lo que se está buscando es generar algún consenso direccionado desde los medios de comunicación para generar una verdad en ese consenso que le sea funcional a quienes quieran justificar el accionar de este gobierno en todos sus ámbitos de acción. Porque en definitiva, la desaparición de Santiago Maldonado, que creo es el hecho más grave de estos casi dos años de gobierno, porque se trata de una vida humana, no es más que un accidente en el camino de apropiarse en términos económicos de todo, simplemente de todo. Entonces, como los mapuches, como decíamos en una editorial anterior, están en un espacio donde le molestan a los intereses, tanto del turismo, como de las reservas estratégicas para el futuro, como de las reservas de hoy, de Vaca Muerta, entonces son estigmatizados, se genera en ellos un enemigo público a partir de todas estas manipulaciones de la información, y esto es la posverdad. Exactamente. Es que la única manera de enfrentarla es deconstruyéndola, pensando cómo se ha hecho la ingeniería para construirla y hacer el camino inverso. Es un esfuerzo que si no estamos dispuestos a hacer como sociedad, vamos a pagar las consecuencias. Ya las estamos pagando. Sí, Jackie. Y junto con esto, está la construcción de un otro. A ver, Milagro es de un pueblo originario de la puna jujeña. Los mapuches son pueblos originarios del sur. Hasta ahora, durante todo el devenir histórico en la Argentina, siempre fueron muy maltratados, maltratados, muy ninguneados, los mataron, los echaron, qué sé yo. Pero la construcción de ese otro bárbaro, ahora incluye, lo que voy a decir va a sonar feo, al hombre blanco. Santiago era un chico de la provincia de Buenos Aires, como otros miles y miles de chicos que hacía su vida a su manera. Y se lo ha tratado de todas las maneras terribles que se puede tratar a un ser humano que encima no sabemos dónde está. Sucio, hippie, vago, terrorista, qué sé yo. Pero no es el único. Pero es para combatir la empatía con esas situaciones, con esas situaciones de despojo. Que el blanco no se solidarice con lo que están pasando los... Sí, claro. En definitiva es etiquetarlo para justificarlos. Pero la construcción de la autoredad yo creo que va más allá de eso. Porque entramos todos los que no pensamos igual que el gobierno. Exactamente. El profesor que habla de Santiago Maldonado en una escuela, el chico que se junta en una calle a hacer una clase pública, chico de todas las orígenes sociales, económicos, son reprimidos o por lo menos vigilados. O sea, está en marcha una construcción de la autoredad que no se veía, yo creo, que de la época de la colonia. Hay paralelismo con el primer peronismo, digámoslo así. Sí, con la época del 55. Pero hoy tienen la fuerza que le da tener la cadena nacional de medios hegemónicos. Y las redes sociales. Sí, pero ese espacio está en disputa. El otro no. Sin embargo, Jackie, diciendo, ellos del presupuesto anual que maneja el gobierno, una cantidad exorbitante de dinero va a las redes sociales. Y se deciden elecciones hoy en las redes sociales. Entonces creo que cuando hablamos de hegemonía de los medios, tenemos que incluir a las redes sociales. Porque la persecución de la que vos hablás, el hostigamiento, la estigmatización, se da también en las redes sociales. No, 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 si eso está clarísimo. Sabemos de cantidad de páginas que las bloquean, que les dan la baja por pensar distinto, por escribir cosas distintas. Sí, Carlos, querías decir algo. Bueno, eso tiene que ver con lo que decía antes de construir esos consensos direccionados y funcionales a justificar hasta el voto. O sea, quien votó a Cambiemos, de alguna manera, necesita encontrar en su accionar una construcción que le sea favorable. Y de hecho la encuentra. Si uno quiere encontrar algo favorable, lo encuentra. Lo lee de una manera distinta. A ver, hasta en forma inconsciente, yo con esto quiero aclarar, uno, por lo menos yo en lo personal, no es que culpe al votante de Cambiemos. Sí creo que desde lo humano es natural que uno hasta inconscientemente... Uno se compromete con su palabra. Exacto. Hasta inconscientemente vos digas, no, yo no puedo aceptar que el gobierno que yo vote haya desaparecido o haya avalado la desaparición de una persona. Entonces, es hasta humano, irrazonable, que uno se autopreserve y quiera justificarlo a toda costa. Sí, sí, es psicológicamente cierto. Exacto, exacto. Lo que obviamente yo invito a que cada uno revise con su almohada estrictamente, porque la única manera de revertir esto es que cuando se vote ahora en octubre, el voto incluya dentro de su valorización los conceptos de calidad de vida, pero también los conceptos de los derechos humanos, que los estamos perdiendo. La calidad institucional, que la verdad que... La calidad institucional es la garantía con la que ellos llegaron hablando de institucionalidad, llegaron hablando de que iban a mejorar todas las condiciones que el gobierno anterior a criterio de ellos no lo había hecho bien, en términos de la administración de la República, digamos. Y bueno, lo que tenemos es represión y desaparición. Y han pisoteado todas las leyes, han pisoteado la constitución misma, también. Bueno, no nos olvidemos que apenas asumieron, ya estaban queriendo meter dos jueces por la ventana, o sea, ya arrancamos por ahí y el camino fue siempre mismo. Y no cualquier juez, dos jueces de la Corte Suprema. Tal cual, por eso digo, esto se veía venir, aquel que no lo quiso ver, bueno, tal vez tenga que ver con esto que decíamos, ¿no? Con no querer ver o oír como los monitos que se tapan los oídos, los ojos y la boca. Gente, estamos sobre el corte. Voy a pasar los medios de comunicación para aquel que se quiera, quiera charlar con nosotros. Nuestro teléfono, 4 2 9 9 5 6 9 4. El WhatsApp, 11 6 6 5 8 1 6 3 9. Página de Facebook, Realidad Líquida. Y nuestro Twitter, arroba, Líquida Realidad. Vamos a nuestro tema que se pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? Bueno, acá estamos de vuelta. Antes de seguir, vamos a leer un mensaje de Mariela de Bursaco, que, bueno, retomando un poco lo que hablábamos antes, nos pone, con este accionar se criminaliza la solidaridad y también es un mensaje de no te metas. Bueno, esto, Mariela, nos lleva a épocas que uno creía que no iba a volver a vivir, ¿no? El famoso alguien, algo habrán hecho, no te metas, la estigmatización. Sí, Jackie. Cuando hablábamos de lo que estaba pasando hoy en la comunidad mapuche, se nos pasó un detalle no menor. A mediodía detuvieron a una... Es verdad, es verdad. Elizabeth Loncom. Loncopan. Yo la tengo como Loncopan. Y nadie sabe por qué. No dieron explicaciones. No dieron explicaciones, se las llevaron directamente. Por lo menos tenemos fotos de entrando en la comisaría, o sea... Sí, sí, y no nos olvidemos que justamente cuando hablábamos en el bloque anterior de las pistas falsas, una de las primeras pistas, pero sí este sonar de decir cosas para que la gente empiece a hablar de esto, uno de los primeros argumentos de ellos fue que seguramente los mapuches le habían hecho algo y no había sido genarmería. O sea que esta línea de culpar a los mapuches viene desde el principio. Y bueno, la estigmatización del mismo Santiago, etcétera, va en ese camino. Y en este contexto, hoy estaba leyendo que hay cuatro testigos mapuches que no están declarando en la causa que lleva adelante Otranto, pero que van a declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque no se atreven a prestar testimonio en un lugar de donde van a salir y ese testimonio va a ser usado en contra de ellos. Tal cual. Y lo otro que no dije antes es que el amigo, el de la llamada telefónica, Ariel Cuerci, está siendo hostigado... Eso lo leí hoy. Desde antes, porque él también es solidario con la causa mapuche, pero que ese hostigamiento se ha redoblado estos últimos tiempos y supuestamente era un testigo protegido. Testigo protegido, cuya identidad develó la Ministra de Seguridad. El tema es que el juez Otranto nunca puso en marcha el protocolo de protección de testigos con respecto de Ariel Cuerci. O sea, nunca hubo voluntad de protegerlo. Bueno, si la misma Ministra, el día que está en el Senado, da nombre y apellido, digamos, había alguna intencionalidad. Otro dato que generalmente se ha estado tomando en broma, que se yo, es el lavado de la camioneta. La camioneta en la que todos los testigos dicen que se llevaron a Santiago, a los 40 días aparece lavada y obviamente el ADN... Claro, no, a los 40 días parece que no hay ADN y parece que no se están cargando, ¿no? Porque obviamente no va a haber ADN si limpiaron las camionetas. Y respecto a las camionetas, el viernes escuché, en realidad leí por televisión un documento oficial en donde se le explica, no me acuerdo en este momento, lo busco para la próxima, al juez me parece que Noceti les mandó un comunicado a la gendarmería que les iban a peritar las camionetas que las pusieran en condiciones. En condiciones sería, lávenlas bien. Que las pusieran en condiciones. Que locura. Pablo Noceti a gendarmería. Pablo Noceti que en principio no estaba, que pasaba casualmente y que después estaba dirigiendo el operativo. Es que todas las declaraciones hasta ahora de los gendarmes involucrados están diciendo que ellos actuaron bajo la orden de Noceti. No han hecho nada que Noceti no les dijera que hicieran. Todo esto está a la vista de todos. O sea, nosotros no somos un servicio de investigación. No, 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 claramente. No tenemos ninguna información más allá de lo que sale en los medios. Ni adivinos ni telépatas. Claro, lo único que tenemos es el interés de informarnos para hacer nuestro juicio crítico de la realidad. Ellos están manipulando todo esto y bueno, la demostración es casi burda. El gran punto, me parece, el gran cabo suelto de esta gente es la triangulación de los celulares. Por eso están negando la posibilidad de que esta prueba entre en juego y estarán buscando alguna manera de neutralizarla porque sabido es que al perito no lo van a poder persuadir de que no haga el camino que ya ha hecho en otras oportunidades. Y a través de esa tecnología, dicho por la jefa de los fiscales investigadores tecnológicos, digamos, de la nación, son los elementos que, como decía Dani hace un rato, pusieron preso a Pedraza como responsable de, uno de los responsables de la muerte de Mariano Ferreira. Esto se hizo en tiempo y forma en aquel momento porque había un interés político de dar solución al tema. Y bueno, cuando hay interés político se utilizan las herramientas que están al alcance. La tecnología hoy vivimos en un mundo muy vigilado, digamos, a través de los mismos elementos que usamos en la electrónica. Con lo que, bueno, es de esperar que alguien recapacite, ¿no? O que como sociedad exijamos que estas pruebas se pongan claramente a la vista de todos. Mismo interés político que hubo en el caso López. Cuando desapareció López, el gobierno de entonces puso todo a disposición para la investigación. Por eso es lo que diferencia el caso López del caso Maldonado, que tantos tontos ahí preguntan, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está López? ¿Dónde está...? Son dos casos totalmente distintos. Uno, en uno, interviene una fuerza oculta, parapolicial, residuos de la dictadura, aliados del acusado, contra quien estaba prestando testimonio López, que era el Chocolat. Y otro es el caso este, donde todo indica que fueron las fuerzas de gendarmería y que el Estado, y el Estado el que está obstaculizando y ocultando y distrayendo y metiendo pruebas en contra. O sea, se está haciendo cargo de la desaparición. Se está haciendo cargo en el peor sentido. A ver, legando la desaparición, haciéndose cargo en el sentido que vos decís, el tema es que se hagan cargo o no se hagan cargo, las pruebas están, y la desaparición forzada de personas es un delito permanente, imprescriptible, y de lesa humanidad. O sea, puede ser hoy, puede ser el año que viene. Para los ejecutores, para los cómplices, para los que ocultan, a todos les cae la misma pena. Les cae la misma pena. Y no importa que pasen 10, 20, 30 años impunes, porque en algún momento se los va a poder juzgar. Y ese es el problema. Porque están tratando de ocultar, a ver si zafan, entre comillas, de una pena que en algún momento les va a caer. Y eso, o sea, todo el encubrimiento y todo esto, la negativa que participa Garbats, y qué sé yo, tiene que ver con eso. Con que tratan de zafar de una condena que es segura. Hoy, mañana, pasado, es una condena segura para todos ellos. Y esto alcanza incluso al presidente de la república. Sí, sí, los ministerios, es poder ejecutivo, dependen del presidente de la nación. Sí, a ver, y no me acuerdo quién leía el otro día que más allá de todo esto, estaría buenísimo que el presidente de la nación, como representante de todos los argentinos, por lo menos hablara del tema, ¿no? Diera la cara, dijera algo. Pero yo me quedé pensando, ¿no? En todo esto que ustedes estaban hablando, desde lo que decía Carlos, del no permiso del peritaje, de la triangulación de los teléfonos. ¿Qué pasa con todo esto? Si aparece, como supone el hermano de Santiago, Sergio, si ellos plantan, entre comillas, el cuerpo de Santiago en la tierra mapuche. Porque todo esto pasaría a perderse. Sí, frente a semejante contundencia del cuerpo de Santiago. No sé qué opinan. Yo lo que creo es que, bueno, sí, es muy posible que busquen una salida de ese tipo, porque de alguna manera esto tiene que tratar de darle un corte. Ahora, no sería más que un elemento adicional, sí, muy contundente, sí, muy complejo de defender, pero sería el remate de la construcción de esa realidad. Hubieran hecho los allanamientos de entrada, si sospechaban que estaba en tierra mapuche. No cuarenta y pico de días después. Claro, pero todo esto... Cuando le fallaron todas las otras coartadas. Claro, pero ¿sabes cuál es mi inquietud, Daniel? Es que todo esto lo podemos ver, justamente como decía Carlos, nosotros que estamos en el tema, que nos preocupamos por informarnos. Ahora, justamente tomando el principio de este programa, la manipulación de los medios, o sea, para la sociedad en general, el tema va a estar terminado. Para la sociedad es la posverdad. Exacto, y el tema se va a terminar ahí. Apareció el cuerpo, listo, culpamos a unos, culpamos a otros. Tiene que ver con la necesidad de creer y de creerse un cuento que te están haciendo. No, fíjate vos que yo creo, esto es una opinión totalmente personal, la diferencia que habría entre esta situación y los fusilamientos de la Patagonia rebelde. Los fusilamientos de la Patagonia rebelde son conocidos, fueron conocidos en su origen, y la diferencia estaba en que el Estado de Derecho era otra cosa. O sea, había un montón de gente que no tenía derechos prácticamente. Hoy el problema está en que tienen que dibujar una realidad para que el Estado de Derecho termine convenciendo, digamos, a la opinión pública que el Estado de Derecho se respetó. Yo no creo que puedan taparlo. Yo soy optimista por naturaleza, pero además pensando con lógica y conociendo y habiendo pasado todo lo que hemos pasado, yo creo que tenemos un piso bastante alto de conciencia en cuanto a temas de derechos humanos. Podemos no ponernos de acuerdo en otras cosas, pero con respecto a los derechos humanos creo que hay acuerdos básicos. Y uno de esos acuerdos básicos es que la desaparición forzada de personas no. Eso no. Pasó con el 2x1. Nos quisieron meter el 2x1 por la ventana y la gente, no creo que hayan sido todos kirchneristas, opositores, los que fuimos ese día a decirles no al 2x1. Fue gente que tomó conciencia estos últimos años de que los derechos humanos son intocables. Por lo menos esos derechos humanos de los que se ha hablado todos estos últimos 40 años. Hay otros que se pisotean todos los días, o sea, los morochitos con gorra, se les puede hacer cualquier cosa. Pero hay un piso básico de acuerdo, digamos, al respecto del tema de los derechos humanos que no creo que puedan traspasar. Ojalá, ojalá. Yo creo que es cierto lo que ya que dice, pero no deja de ser una minoría muy intensa. Una minoría muy intensa que se expresa, que copa la calle, que es multitudinaria, que llama la atención y promueve la admiración de todos los países que quisieran haber tenido una lucha por los derechos humanos como la que se dio en Argentina, que fue ejemplo hasta ahora. Pero, ¿por qué esto no se refleja a la hora del voto? ¿Tampoco vale la vida humana y los derechos de vivir en tranquilidad que no pega en el termómetro electoral? Yo creo que pasa por otro lado. Por eso decía que en esa marcha en contra del 2x1 no todos éramos oposición, oposición a este gobierno, digo. Había muchos que están en las antípodas en cuanto a ideología con respecto a nosotros. Pero hay un acuerdo con respecto a los derechos humanos, un acuerdo básico. Yo, como te decía, Jackie, yo ojalá sea así, pero qué sé yo, uno obviamente está, trabaja, estudia, estamos en la calle. Eso lo entiendo. Y escuchás hablar de, en este caso, tomemos el caso del que estamos tratando, Santiago Mandolón, yo he escuchado decir, anda con ese montonero. Digo, vos fíjate cómo no solo distorsionan la realidad, sino que cómo le llega al ciudadano común que mezcla todo, mezcla el montonerismo de los 70 con un desaparecido en el 2017 por un gobierno democrático. Digo, entonces ojalá, repito, ojalá sea como vos creés que somos mayoría en esta sociedad que le dice que no a las desapariciones forzadas. Pero lamentablemente siento que hoy hay una amplia parte de la sociedad que está mirando por otro lado, que no le interesa o que hasta justifica. Yo hago votos porque Jackie tengas razón. Obvio, obvio. Pero vuelvo a insistir, quien esté de acuerdo con que los derechos humanos son el valor supremo, digamos, a considerar al momento de diseñar nuestra democracia y nuestra sociedad, tiene que entender que la única forma de volver a poner esto en valor es votando a quien respeta esto. Porque si los derechos humanos son un curro, como se dijo desde antes de la elección del año 15, bueno, entonces, y votás eso, bueno, acá tenés el resultado. Entonces, no salgas a la calle a golpearte el pecho, si después vas a seguir votando a quien dice que los derechos humanos son un curro. Tenemos un mensaje de Fabián de Adrogué. Sí, léelo, Dani. Dice, hace 60 años Osvaldo Bayer escribía Es urgente que los legisladores aclaren los despojos de Cuyamén. Mirá desde cuándo. Así tituló La Chispa, en 24 de enero de 1959, una nota escrita por Osvaldo Bayer, fundador y director del medio, sobre el robo de tierras a Rafael Nahuelquir, en el noroeste de la provincia de Chubut. Es histórico, el despojo, incluso por parte del mismo ejército. Si yo no recuerdo mal, ese hecho le costó a Osvaldo Bayer terminar preso y terminar fuera, obviamente, de La Chispa, del periódico donde lo había escrito. Después él creo que volvió sobre esos pasos y refundó algo porque tampoco lo vencían fácil a Osvaldo Bayer. No, no, digamos que va duro. Sigue siendo lo hoy en día. Sigue yéndolo. Lo que decía yo es que el mismo ejército ha ido ocupando tierras, constantemente tierras mapuche, desde siempre, porque nunca paró eso. La verdad que ni en los gobiernos más nacionales y populares. La cuestión indígena siempre ha sido un segundo plano bastante oscuro. Con respecto a eso quería que se nos pasó, se me pasó de mencionarlo antes, que digo, todo para que se termine de entender cuál es la movida final, por qué Bullrich, Noceti y Macri están encubriendo, tratando de distorsionar todo esto. Atrás, como decíamos al principio, está el tema del negocio, de las tierras, de las reservas que hay en esa zona. Y de hecho, más allá de lo que uno pueda opinar, hay hechos concretos. En noviembre, esto lo comento porque probablemente mucha gente no lo sepa, en noviembre se vence una fecha en donde estaba como protegida la comunidad mapuche de poder vivir en esas tierras. En noviembre se vencería el plazo para poder desalojarlos. La semana pasada se votó... Tienen plazo para una prórroga. Claro, la semana pasada se intentó votar en el Congreso una prórroga para que no los desalojen. Obviamente esa prórroga no salió porque el macrismo votó en contra. Entonces esto, en términos reales, significa que en noviembre puede mandarle a todas las fuerzas y desalojarlos de su tierra. Y sabemos que esas tierras, si se van o sacan a los mapuches, van a ser de Benetton, de Lewis, de gente que... O de Macri. O de Macri. Benetton ya tiene 900.000 hectáreas, tiene cercado a un lago. Exacto. Tiene restringido acceso a veras de río y de lago, que es una cosa que está plasmada en la Constitución. Y tiene gente armada frenando los accesos. Y esta gente, digamos, la comunidad mapuche, los molesta porque son reservas que justamente ellos, hace muchos años que quieren. Un detalle que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Hoy, cuando entraba en la comisaría la detenida mapuche, Elizabeth Longcopan, el cuadro que se veía de fondo, que era de la conquista del desierto, en la comisaría de la policía de Esquel, si no me equivoco. Sí, sí. Ernesto Sábato decía que cuando en la humanidad quieran saber cómo era una familia nuclear de origen, cómo era un espacio limpio, cómo era el agua clara, esas reservas iban a estar en la Patagonia. La Patagonia es eso para el mundo. No es el único lugar, pero sí uno de los pocos que encierra y conserva todos esos valores. El solo hecho de que esté cuasi virgen es estratégico. Para tantos países que están sobrepoblados, que tienen necesidad de producir más alimentos, este país es una usina posible en el desarrollo. Las reservas de agua. Sí, de agua. Las reservas de agua. Y toda esa tierra que hoy podés verla como un páramo en la Patagonia, es cuestión de ponerle agua encima. Y el agua está. Es cuestión de ponerle obras de infraestructura. Entonces, hasta desde el punto de vista de tener espacios para ocupar y para hacer crecer la sociedad, esto es estratégico. Bien. Estamos casi sobre el final. No queríamos dejar pasar, como ya lo mencionó Dani, que hoy hacen 11 años de la desaparición de Julio López y que lamentablemente hoy se tuvo que hacer una marcha, se ha hecho una marcha. En varios puntos del país. En varios puntos del país. Por los 11 años de la desaparición de Julio López y por los 49 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de desapariciones, de no saber paraderos, de madres y familias llorando, pero sin siquiera tener un cuerpo a quien llorar. Y mencionemos, el sábado se cumplieron 41 años de la noche de los lápices. Exactamente. Así que bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes y seguiremos obviamente con este tema mientras no haya novedades. Preguntándonos dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y libertad milagrosala.